Bueno, pues en este caso tenemos esta pequeña hembra de erizo. Quiero hacer este vídeo para concienciar un poco de la necesidad y de la importancia de esterilizar a las mascotas que tenemos en casa. En este caso en particular es una hembra que los dueños habían observado que tenía cierta secreción por la vulva. Y lo que hemos visto es que en su útero es una hembra ya de cuatro años y es que en el útero tiene una masa, un tumor. Y entonces ahora ya no nos queda otro remedio que esterilizar. Y por eso es necesaria la esterilización temprana de estos animales. Bueno, por este motivo y por muchos otros. Pero sí que es verdad que la mayoría de los mamíferos que tenemos en casa como animales de compañía desarrollan o pueden acabar desarrollando tanto infecciones de útero como tumores de mama y tumores de útero y ovario. Es por eso que es súper importante a todos los animales que no se van a dedicar a la reproducción el hecho de esterilizarlos. Además, porque en los erizos otra de las cuestiones importantes es que son una especie potencialmente invasora. Es por ese motivo y para que precisamente en la naturaleza no puedan dejar descendencia y ser viables en la naturaleza la importancia de esterilizarlos. Pero también, fundamentalmente, igual en perros y gatos para no tener partos no deseados, es decir, camadas que no queremos. La vamos a intervenir ahora en breves momentos y os diremos los resultados después de lo que vamos a hacer, que es estirparle un tumor. Nosotros, no obstante, siempre preferimos la esterilización temprana. Es decir, es mucho mejor esterilizar al animal antes de que tenga el problema y no ahora, que es cuando ya tiene un sangrado, tiene una hemorragia y tiene un tumor, pues donde la anestesia y la recuperación se complica. Evidentemente, no es igual operar un animal sano que un animal que tiene una patología. En este caso, como os decimos, ya no hay otro remedio, la tenemos que meter a quirófano, es necesario. Pero, bueno, esperemos que todo vaya bien, su prequirúrgico está bien, todas sus pruebas complementarias están bien, la anestesia parece segura, pero le vamos a quitar un tumor de útero, que después os enseñaremos. Bueno, en estos momentos ya procedemos a la inducción de la anestesia del animal. Bueno, pues animalito, ya hemos terminado con la cirugía, se está despertando, os he querido dejar la muestra de lo que le hemos sacado, un útero con una pared tumoral y completamente lleno de pus. Es una patología que es muy frecuente, como os decimos, es la clásica forma de útero, con las paredes muy gruesas y con pus, con infección en su interior. Esto, bueno, cogeremos un cultivo para el antibiótico ideal que va a seguir los próximos días. Y, bueno, pues ya una vez estirpado, digamos que el problema ya finaliza. Ahora lo que tendremos que valorar es que no aparezcan metástasis en otros lugares. Vamos a ver si me deja y le aplicaremos un protector en forma de spray de aluminio sobre la herida, que lo que va a hacer es crear una película, sobre todo en estos animales en los que el manejo no es fácil, porque esa zona ahora mismo está resentida, está dolorida y en cuanto le vamos a manipular, ella enseguida se repliega y nos lo impide y es por eso en los animales en los que la herida no se va a poder manipular muy efectivamente o no la vamos a poder limpiar muy minuciosamente, siempre es importante aplicarle este spray. Bueno, aquí se ve perfectamente la herida que le queda. Vale, con ese spray es más que suficiente para que quede protegida. Y ahora ya sí, el antídoto de la anestesia. Y ya vamos a despertar. La vamos a dejar que se oxigene un poco, pero ya vamos a dejar que ella sola se vaya despertando. Y solamente quiero terminar con la recomendación de siempre, que es de esterilizar a los animales con los que no vayáis a querer criar, para evitar problemas como el que ha tenido esta herida, en conejos, en cobayas, en chinchillas, todos los roedores, los lagomorfos como los conejos, es importantísimo, pero también en perros y gatos, por el control de sus poblaciones, pero también por evitar enfermedades que les ocurren por el hecho de no estar esterilizados. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!